Bueno chicos, y bueno, vamos a comentar noticias en el Barcelona, vamos a comentar sobre la UEFA y Vitor Roca, así que venga, vamos a ello. Bien, pues quiero pediros que si todavía no estáis suscritos a este canal, que os suscribáis, a qué esperáis, sé que hay mucha gente que ve mis vídeos pero que no está suscrita. La pregunta es, ¿por qué si no os suscribís no vais a hacer el amor en 5 años? Y ya está. Vamos con la UEFA, porque atención a lo que dicen, la UEFA va a ser implacable y busca un proceso rápido en la posible sanción del Barcelona por el caso Negraera. Ojo. Dentro de poco va a haber una asamblea, otra vez, donde Ceferín volverá a ser elegido. Dicen que quiere hacerlo cuanto antes, quiere hacerlo como una votación y tomar ya las medidas contra el Barcelona y que podrían no esperar. Dicen que una decisión la quieren tomar en junio. En junio. En junio sería la fecha en la que se podría sancionar a el Barcelona o también decidir que no haya sanción. Que también puede ser. Lógicamente lo que más vende es hablar de una sanción, pero es posible que no haya nada. Hay casos que ya ha sucedido, es decir, hay precedentes por los que a mí me da un poco de miedo, por el tema de que ellos no van a esperar. No van a esperar a que haya una sentencia, no van a esperar a que un juez dictamine qué ha pasado aquí. Ellos solamente, al ver que un equipo está involucrado en esto, pues ya con eso la UEFA puede tomar la decisión de que mientras se aclare todo, hasta que se decida qué ha hecho el Barcelona o qué no ha hecho, pues hasta entonces que no jueguen las competiciones europeas. En fin, a ver qué pasa. El Barça de momento dicen que están súper tranquilos, que no han hecho absolutamente nada. Se supone que el Barça lo va a explicar dentro de poco, que eso puede ayudar, también dependiendo de las explicaciones que se den. Pero claro, yo no me fío. Yo no me fío. Porque la UEFA puede tomar la decisión de... Vamos a meterle una sanción y que por lo menos estén un año sin jugar competiciones europeas. Que en ese caso ya se ha dicho que el Barça denunciará a la UEFA y pedirá 100 millones de euros. Por los daños causados. Por lo cual, hay que esperar a ver qué sucede, pero sinceramente, esto da miedo. Dicen además que no quiere que se dilate el proceso, ya que sabe que el Barcelona acudirá antes de nada a la corte de apelación y después al TAS, en busca de reducir la posible sanción y de no encontrar una cautelar que le permita poder competir en la Champions. Es decir, ellos saben que si sancionan al Barcelona, el Barça acudirá a la corte de apelación y después al TAS. Lógicamente eso alargará todo. Aunque tú digas, está sancionado, el Barça recurre. ¿Que lo rechazan? Recorrimos. Y así se puede alargar hasta que se tome una decisión, el Barça podría jugar la competición europea. Entonces, hay que esperar a ver qué sucede y además el Barça puede acudir, pues otra vez, a la justicia ordinaria a que nos dé una cautelar. Por eso, como saben que es un proceso, la UEFA quiere hacerlo cuanto antes. La UEFA quiere hacerlo cuanto antes. A ver qué sucede, si lo consiguen o si no lo consiguen. Lógicamente, espero que no y creo que no. Yo creo que no, pero esperad que esta gente, sinceramente, nos tiene ganas y, en fin, habrá que esperar, a ver qué sucede. Pero dicen que quiere hacerlo cuanto antes para que el Barça no pueda recurrir o que no tenga tiempo. En fin, vamos con Vitor Roque porque hay muchas informaciones. La primera ya está confirmada. Se reunió con el Barcelona. Incluso el padre subió una foto a su Instagram diciendo que estaba como de tour por Europa. Ha estado en París, se ha reunido con el PSG, ha ido a ver las instalaciones y tal, ha escuchado las ofertas, ha ido a Londres, ha estado con el Chelsea, con el Arsenal. Bueno, ha tenido como un tour por equipos que están interesados en Vitor Roque y ha estado escuchando un poco a todos. Uno, cuáles son las instalaciones, cuál es el proyecto, cuántos minutos tendrá él, cuál es el salario, ¿no? Y se ha reunido con el Barcelona, aunque dicen que sin muchos avances, solamente primera toma de contacto para que él vea todo, ¿no? Vitor Roque, lógicamente, el padre está moviéndose para ver quién le paga más, pero también es cierto que mucho es el deseo del futbolista. Y el deseo del jugador, dicho por él públicamente, es jugar en el Barcelona. Él quiere jugar aquí, él quiere incluso esperar a el Barcelona. Ha dicho que asumiría un rol secundario de Robe Lewandowski, que quiere aprender de él, pero que su sueño es jugar en el Barcelona. Ni más ni menos, es su sueño. Es su sueño. Eso sí, Fabrizio Romano ha dicho que van a pedir su club entre 45 y 50 millones de euros, una cantidad que el Barça no puede pagar. Una cantidad que el Barça es imposible que ahora mismo ponga encima de la mesa 45 o 50 millones. Es imposible, ¿vale? Por lo cual el Barça lo que busca es la fórmula. La fórmula de cómo ficharlo. Una de las ideas que el Barça está intentando poner es pagarlo fraccionado. Es decir, pagar ahora quizás 15 millones en enero o unos 20 millones y luego pues lo que quede. Es decir, el Barça quiere pagarlo a plazos como hizo con Ferran Torres o como hacen otros equipos, ¿no? Que aquí parece que el Barça es el único equipo que lo hace. El Chelsea con todo el dinero que tiene ha pagado a Enzo Fernández, si no me equivoco, en 3-4 plazos. Por lo cual lo hacen muchos equipos. Dicho esto, está complicado porque, bueno, ellos, claro, si viene el Chelsea o viene el PSG con todo el dinero y hace así encima de la mesa y encima le va a pagar más dinero a él, es posible que se lo piense. Él quiere venir aquí, repito, esto es lo más importante. Incluso dicen que podrían incluso esperar un año más. Que Vitor Roque estaría dispuesto a esperar un año más, si es necesario, hasta que el Barça sí que lo pueda fichar. Dicen que le daría igual, ¿vale? Esperar un año más. Porque su sueño es jugar en el Barcelona. Pero bueno, ya sabemos que esto es lo que se dice y luego quizás cuando vea 10 millones encima de la mesa que le pone el PSG, quizás se lo piense un poco más. A mí me parece que es un jugador que tiene unas condiciones extraordinarias, que tiene un potencial enorme, que sinceramente creo que haría falta porque si viene, aprende, te robe Lewandowski, asume un rol secundario y tal, el día de mañana puede ser un futbolista vital. Entonces ojalá se pueda fichar, ojalá no se nos escape. Pero es cierto que las condiciones son las que son. Es cierto que la situación que tenemos es complicada, que piden una cantidad alta y él tampoco va a cobrar 3 millones, sino que va a cobrar una cantidad alta. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa con Vitor Roque, pero bueno, ha estado reunido con el Barcelona. Esto está confirmadísimo porque ha salido fotos del padre y tal. Y ahora hay que esperar a ver qué es la decisión que toman y sobre todo a ver el Barcelona si puede o si no puede ficharlo. Esperemos que si no podemos ficharlo este año, espere. Ojalá sea cierto esto y ojalá quiera esperarnos. Porque a mí, repito, es un jugador que me parece que si continúa así, lo tiene todo para ser un número uno en su posición. Así que en fin, hasta aquí estas noticias. La UEFA no quiere esperar, la UEFA quiere sancionar cuanto antes al Barcelona. La UEFA quiere que el Barça no tenga tiempo para poder recurrir absolutamente nada y dejarnos en la Champions. En fin, a ver qué sucede con esto. Y Vitor Roque que está, bueno, reuniéndose con los clubes para ver quién le paga más y cuál es la mejor opción para él. Ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis. Ya sabéis, apoyad este vídeo como siempre hacéis, con un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.